Gracias por continuar con nosotros. Hace un momento leía por ahí el comentario que nos hacía Luis Alberto Ramos luego de haber conversado con Enrique Montelongo de Red Ambiental sobre este detalle de la tarifa que se busca para el siguiente año, pero también de la circunstancia que atraviesa la concesión de la recolección de basura al repetir concesionario de el relleno sanitario. Hay una parte importante que tiene que ver con tonelada que se recoge, tonelada que es pesada en el relleno. Entonces la misma empresa recoge y se pesa a sí misma y luego esto lo reporta al sistema integrado de aseo público. Para platicar y le agradecemos muchísimo a Luis Alberto Ramos que de pronto nos haya aceptado este enlace telefónico para hablar concretamente de este tema. Él participó en el comité técnico que analizó precisamente el procedimiento para reponer el fallo de la licitación de la basura, esa licitación que se hizo en 2014. Luis Alberto, te agradezco muchísimo. No, de ninguna manera, Javier. Yo creo que al revés. Yo les agradezco a ustedes que tengan esta oportunidad de darnos este espacio y es injusto que en un momento dado un gobierno que en un momento dado empiece a tratar de corregir las cosas que pudieran haber estado mal hechas no tenga la capacidad o la cualidad de poder estar midiendo el trabajo de PASA. PASA es la única que sí mismo se mide y hace sus mediciones en pago a lo que debe ser la parte de lo que es el tonelaje. Y lo más triste de esto es que no hay ni siquiera un sistema computacional o adecuado que precisamente permita verificar que este pago que debe hacerse de esta empresa sea adecuado. Sí, es una circunstancia que llama la atención. Se aceptó y el gobierno mismo, los regidores que integraban ese comité, los que tomaron la decisión, la votación que se hizo en la sesión del ayuntamiento precisamente para tratar de subsanar esta parte de una licitación que fue muy polémica en su momento con la administración de Bárbara Botello. Se le da a Red Recolector, nadie quedó muy a gusto por los costos y la duración de la concesión, unos 20 años que para muchos parecía muy excesivo. Se trata entonces de reponer, se le da a PASA y pues digo, no se ignoraba que PASA era el concesionario del relleno sanitario. Aún así se decidió darle esta concesión. ¿Qué opinión te merece la solicitud que ahora realizan para ajustar la tarifa del peso por tonelada, Luis Alberto? No, Javier, pero mira, además hay una cosa que es importante. No nada más es eso, es de dónde reciben, por ejemplo, la basura de Jalisco, de Guanajuato y de otros lugares que van al relleno sanitario con costo a los leoneses y que precisamente acaban su fuente de absorción en razón a ello. Yo creo que es muy importante que tengamos una claridad muy importante sobre este tema, porque no es cualquier cosa, es un gasto que hace el gobierno municipal en razón a ello. Así es, digo, no es, digo, hasta cierto punto, pues, desfavorable, digo, polémico, irregular el hecho de que con estas condiciones, siendo concesionario del relleno y recolector, también esté solicitando un incremento de esa magnitud. Bueno, si vieron nada más que ahorita el incremento de una parte, que es el 5 o el 4 por ciento a nivel nacional, pues, ¿cómo puedes pedir un 20 por ciento? Digo, es injusto, ¿no? Es incongruente y además no es lo adecuado. Yo creo que ahorita el organismo que está manejando esta parte, en este caso el Consejo, debe ser muy puntual en decir, a ver, cómo están las cuentas, cómo están las cosas y de qué manera tenemos que manejarlo. Yo creo que, mira, he visto ahorita todo tu programa. Sí. Vi la parte nacional con Leonardo Nuño, de México. ¿Mexicanos contra la corrupción? Sí, contra la corrupción, mexicanos contra la corrupción. Y todo ello que abona una cosa que no es conveniente, ¿no? ¿Cómo podemos estar contratando empresas que en un momento dado te facturan simplemente, te dan una factura por hacer un trabajo que no es? Cuando todos los ciudadanos, en lo personal a mí, me tienen detectado, o cualquiera de los demás, nos tienen detectados para estar cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales. Es incongruente, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Y en este caso, el de la basura, pues, estamos hablando de una empresa que, pues, juez y parte, de la propia labor que le está facturando al municipio. Así es. Bueno, y ya nomás entrando en la parte final, qué frescura del joven este que habla del deporte, ¿eh? Y como yo te decía, los invito al jueves, porque Miguel Rodríguez es un joven que también ha sido deportista, que si ustedes vieron lo que es, cómo está golpeado de sus pies, sin embargo sigue siendo una persona que tiene tanto, tanto amor por un club león, que es bonito hablar de ello, ¿eh? Yo tengo más de 30 años conmigo con ellos todos los jueves y mis respetos a todos ellos, ¿eh? Gracias por la invitación. Nos invitaste por ahí a conocerlo. Creo que vamos a tomarte la palabra. También a comer, también, Javier. Sí, sí, sí. Vamos a tomarte la palabra para verlo, para conocerlo, y pues darle también difusión a esa historia. Luis Alberto, pues, el asunto de la basura, pues, era un tema que seguirá también en el proceso. Nos han indicado, pues, el comité, este, vamos, la mesa de trabajo compuesta por la tesorería, la Comisión de Hacienda estará analizando esta solicitud. Este, pues, yo creo que hay que estar pendientes, ¿no? No, yo te mando la información también igual, de la análisis sobre la basura. Y ahí lo van a tener ustedes, porque es incongruente e injusto, ¿eh? Sí, será importante darle seguimiento ya para este fin del 2017. Te agradezco mucho este comentario, este contacto, Luis Alberto, tu comentario, sobre todo, este, que de alguna manera nos das un testimonio fiel porque tú participaste representando al Observatorio Ciudadano en este comité técnico que analizó la posibilidad de restablecer, de subsanar este fallo en la licitación de la basura. Este, y creo que es un acto de mucha responsabilidad de tu parte que, este, pues, des tu postura al respecto cuando ya a estas alturas se pide un ajuste, este, de tarifario en el peso por tonelada. No, de ninguna manera, tampoco, no es la justificación, ni tampoco el aval de lo que tiene que ser un ciudadano, ni los ciudadanos tenemos que avalar una situación de este tipo. De por sí, el propio municipio tiene tantas, tantas carencias económicas para tener un tema de seguridad y le agravas con el 15% más de lo que es el costo del servicio, pues, no es el costo, ¿no? Así es. Bueno, Luis Alberto, pues, seguiremos pendientes y, si te parece, seguiremos en contacto con este y toda la gama de temas de la agenda pública que tenemos contigo. Muchas gracias. Al contrario, Javier, muchas gracias al público y a todos ustedes. Gracias por todo. Gracias. Gracias.